Reino Unido celebra hoy elecciones legislativas con el Brexit como telón de fondo. 46 millones de ciudadanos están llamados a votar en esta jornada en la que Boris Johnson busca la mayoría absoluta para poder consumar el divorcio con la Unión Europea. La noche electoral británica se prevé larga, se prolonga toda la madrugada y no conoceremos los resultados como mínimo hasta las 4 de la mañana. Jueves de elecciones en Reino Unido y jueves clave también para el futuro del Brexit. Boris Johnson se juega hoy todo su proyecto y su posición acusada, de la que no ha salido en todo 2019, son los primeros comicios que se celebran en diciembre en el país en casi 100 años y en ellas el actual primer ministro y líder de los conservadores se ha posicionado como favorito. Es a lo que apuntan los sondeos por el momento. Le faltarían 9 diputados para lograr la mayoría si el resultado fuese un parlamento parecido al que gobernaba hasta hoy. Pero los británicos no eligen directamente al titular del gobierno. El sistema electoral es uninominal, es decir, votan al representante de su circunscripción en el parlamento. Un sistema que favorece el voto útil y aunque millones de personas apoyen a una formación, no lograría escaño si no gana en alguna circunscripción. Hay dos opciones principales, la pro-Brexit encabezada por Johnson, que se empeña en resolver la salida del país de la Unión Europea cuanto antes. Y en la oposición, el laborista Jeremy Corbyn se postula con un programa que él mismo ha calificado como el más radical de las últimas décadas. Estas elecciones se adelantaron el pasado mes de octubre ante el bloqueo del Brexit tras aceptar la tercera prórroga de Bruselas. 650 miembros entrarán en el parlamento y están llamados a las urnas cualquier ciudadano británico, irlandés o de la Commonwealth mayor de 18 años que viva en el Reino Unido y se haya registrado para votar. A las 10 de la noche, hora local, se cerrarán las urnas y el escrutinio final se conocerá cuatro horas después, poco antes de las 2 de la madrugada. Hoy se decide el futuro del Reino Unido y también el futuro del Brexit.